Muy buenas a todos chavales, aquí la Coco comentando En un nuevo episodio de... Disculpad, tengo aquí a mi novia, se está riendo en mi Hija de puta, bueno Un nuevo capítulo de ejército, vamos a ver el capítulo número 6 Y bueno Vamos a ver que tal Hoy vamos a jugar una arena Y ahora tenemos un sobre A ver que tal Vamos a ver Larros, Mankulios y Recha Voy a ver con Recha Me gusta bastante Y bueno Aquí vamos, aquí vamos Aquí vamos Por donde la Recha me gusta Esto es muy mal Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Lo de esto Territor Ahora sí Nos vamos a quedar con el Murloc Este Muy bien Voy a, ya Vamos a quedar Correcto Otro lodo. Me queda esta, lo voy a tener un poco de magia. Me queda encartería. Me queda encartería. Me queda encartería. Me queda encartería. Valgará mucho ahora porque estoy en las cartas Y entonces 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 Y entonces estoy en las cartas 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 Ha robado Y entonces estoy en las cartas 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 Bueno... 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 Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el capítulo Y ya sabéis si os gusta No os voy a apoyarlo con el típico me gusta Y... Nada... Hasta la próxima Adiós... ¡Qué? ¿Has visto?